Vale. El comunicado de prensa, vamos, este era el punto fuerte del día de hoy y ya me queda apenas, si abuso un poco de vosotros, una hora. Porque estos son cuatro temas seguidos, en realidad. ¿Vale? Si abuso, una hora. El comunicado de prensa, ¿sabéis? Vamos a hablar del formato, por eso tenéis, en el enlace vais a tener la descarga de los dos documentos, el formato del comunicado de prensa. Yo lo tengo y os lo podría pasar, pero, lo digo mirando a la cámara, no me da la gana. ¿Por qué no quiero? Con una sencilla de prensa. Porque yo os explico por qué es así, con estos márgenes, con esta forma, con estas letras, incluso aquí está en blanco y negro con algunos colores. Todo tiene un porqué, todo, absolutamente todo tiene un porqué. Y si yo os lo doy, a la hora de borrar un texto y empezar a escribir otro nuevo, se le cambiáis sin querer el formato y no os dais ni cuenta. Entonces yo os voy a explicar cuál es el formato del comunicado de prensa y os voy a pedir, como ejercicio de clase, que me hagáis una plantilla vuestra. Un punto dot, o como sea, o del pages, lo que queráis. Pero una plantilla, una ODP, ¿vale? Si tenéis el ODP, porque os vais a obligar a saber los márgenes, cómo poner una imagen en vertical, cómo es el interlineado, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, si es negrita, si es cursiva, y todo. Lo vais, quiero que lo hagáis, porque es la única forma de que entendáis y se os quede el porqué. Si os lo doy hecho, no lo vais a abandonar. Y luego, no da igual, no, no da igual. ¿De acuerdo? ¿Entendéis por qué me pongo a veces, como te suele decir, puñetero? Si es que, por ejemplo, lo hacemos, algo que se puede mejorar, en algún momento vas a mandar algo conocido... Básicamente, si buscáis formatos de comunicados de prensa en Internet, va a haber un montón. Pero este es, para mí es el que está bien hecho, porque lo he hecho yo. Vale, punto, así de claro, cada maestrillo tiene su libro. No, de lo refiero. Ahí te me lo daba, mi orgullo. Si encontremos en Internet, está bien hecho también. Lo que pasa es que lo respetan todo. Yo he ido cogiendo, de los muchos que hay, he hecho una lista de todas las características y he procurado hacer uno que recoge todo lo mejor de todos los comunicados de prensa. Y hay un porqué de cada cosa. Hay otros que, a lo mejor, no ponen el valor lateral. Y son empresas muy importantes, pero sí que es. Este es el que más se parece, por ejemplo, al que se utiliza en la Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, al gobierno español. ¿De acuerdo? Hay otras empresas que utilizan otro formato, pero este se parece bastante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el porqué de todo esto. Lo tenéis aquí, os lo doy. Habrá un PDF, pero yo quiero que lo hagáis de cero. Por favor. ¿Vale? El formato físico del comunicado en sí. Si os dais cuenta, tenéis el titular. Vamos a coger la hoja de papel. ¿Vale? Y dentro de la hoja de papel, importantísimo el titular. Yo no voy ahora a hablar de cómo hacer titulares, del lead y de todo esto. Para eso está el capítulo 2, 3 y 4 de esta sección. Pero el titular es importante. Tiene que... Bueno, está el título. Yo, veis, que lo pongo aquí. ¿Vale? Luego está lo que se llama el lead, lea, o entradilla, ¿de acuerdo? Que suele ser aquí. ¿De acuerdo? Y después tenéis el cuerpo de la noticia en sí. Que el cuerpo de la noticia, pues estará, más o menos, por aquí. Estas son las, digamos, partes principales del comunicado. No os voy a preguntar en el examen, dime las partes principales del comunicado. No lo voy a hacer. Os voy a hacer que me hagáis un comunicado. De hecho, vais a tener que hacer uno como ejercicio de clase y en el examen os pediré otro diferente como ejercicio de examen, ¿de acuerdo? O sea que no me vale que me digas, ya te he hecho uno en clase, no vale, no. Porque el primero te lo quiero corregir, decirte en que has fallado y espero que en el examen me lo hagas mejor. ¿Se entiende? Todo tiene un porqué pedagógico. ¿Entonces este comunicado de prensa, el primero, no se hace? En clase me tendréis que hacer primero la plantilla. ¿Pero para cuándo? Fecha, abierta. Hombre, me lo puedes entregar todo de golpe en mayo si quieres. Pero si me entregas el otro comunicado, no te he corregido. Y entonces el segundo, lo mismo saber, lo podrás. Pero si eres mucho más fácil, tú nos pones fecha. Antes de tal fecha. Mañana hablamos de eso si quieres. Mañana o el viernes. Punto doc. ¿Vale? Digo punto doc porque es el más común. No doc, sino plantilla, doc. Que si utilizáis el OpenOffice creo que es punto O, O, D, B. Y si utilizáis el pages, no es punto pages, es otro A, no me acuerdo. ¿Vale? El punto A no me acuerdo. Pero que no es el doc. ¿Vale? No es el documento, no es el doc X, ni el doc. Es el doc X si queréis, o doc. ¿De acuerdo? Plantilla. ¿Plantilla por qué? Porque las plantillas cuando las abren no se guardan los cambios. Siempre las tienes disponibles. Entonces, cuando vas a guardar como documento o exportar al PDF, se te respeta la plantilla. La tienes ahí siempre disponible. Por eso quiero que tengáis la vuestra. ¿Os queréis en digital o en papel? En digital, en digital. Evidentemente, si me lo hagáis en papel mejor, porque si me lo mandáis como tal, yo, a mí se me puede desconfigurar. Entonces, yo prefiero que hagáis un PDF del documento y me lo hagáis. Ah, PDF, ok. Claro. Pero que tengáis esto. Entonces, uno, para el ejercicio de clase, la plantilla. Y dos, como ejercicio complementario, uno, la plantilla. Y además, como ejercicio de clase, un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo. Hay gente que dice, bueno, te hago eso y ya te lo hago todo con uno. No, no, no. Yo quiero uno que ponga aquí título. Que ponga ese texto, ¿vale? Lo que sea, título. Pero que yo lo que me interesa es el formato, no el contenido. Uno así. Y otro ya con contenido. Entonces, son dos los que me debéis como ejercicio de clase. Este sentido. ¿Y esto que pone aquí, fecha y para su función? A eso vamos. Vamos por partes. Vamos por partes. Pero yo agradezco ese empuje porque hago un mal de tiempo. Hay que cuidar las formas. Todo tiene que tener un banner. El banner viene aquí. Porque este banner va a decirle al periodista si es un comunicado de prensa, una nota de prensa o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Tú le tienes que facilitar el trabajo al periodista. Os dais cuenta de que todo tiene un porqué. Ahora, si yo os entrego esto así sin más, no os enteráis de eso. Pero yo quiero que lo entendáis y que sepáis el porqué. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pondrá comunicado de prensa. ¿Vale? Rótulo, banner, lo que queráis. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, el margen es bastante grande. Lo que pasa es que al estar relleno con el banner, con las letras comunicado de prensa, que ahí se ve, no te das cuenta de que el margen es tan grande. Pero si quitas eso, te das cuenta de que hay un margen gordo. ¿Por qué? Porque esto le facilita al periodista, que tiene normalmente un montón, si no tan grande como este que tengo yo aquí, que se ve aquí, de papeles, el mirar así por encima, porque cuando estás mirando, estás mirando, y miras, y miras así. Y si os dais cuenta, cuando miras así, yo no veo el comunicado, pero veo el texto entero. ¿Entendéis? ¿Lo veis, no? O sea, yo tengo el papel sujeto con la mano, y no tengo que sacarlo para leerlo entero. Lo estoy leyendo entero aquí, porque lo que es el rótulo, lo estoy aquí ocultando. Entonces, es necesario que haya ese margen. Es por cuestiones prácticas. Para que el periodista me diga, ah, tengo que sacar esto del montón. Sobre el montón lo ve, ay, qué interesante. Le puede parecer interesante. Cuanto más fácil le ponga la lectura, más posibilidades tiene de que a él le parezca algo interesante. Porque puede ser muy interesante, pero si la letra es pequeña, no le cuesta, está ahí, oculto, medio renglón. ¡Ah! Yo no lo leo. Ya has perdido la oportunidad. Se cayó de la mesa. ¿Se entiende? Vale. Seguimos. El banner, ahí tenéis el ejemplo. El periodista debe identificar qué documento. No es lo mismo una nota de prensa que un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa suele ser más exceso. Puede ser de una página máximo dos. Pero no os recomiendo que sea de dos. Solo de una y una nota de prensa suele ser a veces la mitad de un folio. Una nota de prensa es para poner una noticia, para comunicar algo rápidamente o hacer una convocatoria de prensa, que también tenéis. Convocatoria, nota y comunicado. Bueno, son tres tipos de documentos que podéis hacer. Pero bueno, yo de momento solo os pido de comunicarlo. Sí, eso no lo ponéis. Pero lo digo yo. Lo digo porque yo he hecho de todo eso. El siguiente elemento que tenéis que tener en cuenta es el logotipo. Bueno, aquí veis el esqueleto. El periodista lo ve bastante claro. Lo ve bastante claro. Si os dais cuenta aquí, yo cometo un pequeño error, de hecho. El titular no se diferencia bien del lead porque falta un poco más espacio. Lo ideal es que este primer renglón del cuerpo de texto, que se ve todo en mayúsculas, ni siquiera este. Que hay un poquito más despaciado. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Hay un poquito más despaciado. Dicho esto, seguimos. El logotipo de la empresa. Las empresas suelen poner siempre el logotipo por aquí. En este caso, estáis viendo que aquí pone Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Vale? Podía ser el logo de Adra. Os doy libertad. De hecho, hasta el año pasado yo exigía dos modelos. Uno para Adra y otro para la iglesia. Este año solo voy a pedir uno por funcionalidad. Pero listos seréis. Listos seréis inteligentes seréis si hacéis uno también para Adra. Porque todo pastor local es delegado de Adra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí y la identificación. ¿Vale? Normal. Si os dais cuenta, aquí no ve el logo, pero pone Iglesia Adventista. O ve el logo, o lo ve todo, o no lo ve. Depende. Pero siempre hay que pensar en estas cuestiones. El siguiente... Después del logo, el nombre, la list. La Liga Internacional de Salud y Temperancia, etc. Tenemos un kit que lo daré el viernes. El viernes os lo daré. Un kit, un manual de imagen corporativa de la Iglesia Adventista del séptimo día. Está a nivel mundial aprobado. Márgenes, errores, logos. Todo está con copyright. No podemos hacer lo que nos dé la pena con el logo. Y cuando digo logo, logo es... Todo esto es logo. Esto es imagotipo. Y estos son texto. Pero el logo, o sea, el imagotipo y el texto forman el logo. ¿De acuerdo? Ahí es muy... Está muy regulado. Vamos a ser exactos. El uso de la imagen corporativa de la Iglesia Adventista. Y en España es muy ignorado cómo estamos haciendo eso. ¿De acuerdo? Igual el viernes que pongo algunas fotos de carteles reales de iglesias que he visitado este año 2015 que dices... Madre mía, Madre mía. La única que yo he visto que realmente me quito el sombrero de cómo lo ha hecho de bien es Madrid-Efes. Madrid-Efesón. Una iglesia romana que hay en el sur de Madrid. Tengo que pasar por ahí y venir a hacer una foto. Porque lo han hecho muy bien y no le hice foto a yo cuando estuve por allí. ¿De acuerdo? Tenéis eso. Los comunicados de prensa tienen... Vamos con más detalles. Lo tenéis aquí. El espaciado es 1,5. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no se le tienen que apontonar las letras al periodista. ¿De acuerdo? El titular, tamaño 16. Y en negrina. Va a ser posible. El de aquí, por lo menos, tamaño 14. Este, tamaño 12. Y si es Arial, casi que mejor. Porque el Arial es una letra grande. O tan neuroman. Pero vamos, esto es Arial, negrita. Arial, negrita. Y este, pues si no es Arial, tan neuroman. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son fuentes comunes que todo el mundo tiene en su ordenador. No lo vais a imprimir solo en papel. También lo vais a matar por email, seguramente PDF. Entonces, que no se descomponga la cosa. Que se descomponga lo mínimo posible y que todo el mundo tenga las fuentes garantizadas en su ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, espaciado uno y medio en el cuerpo del texto, 16, 14, 12. ¿Queda claro? Eso nos va a obligar a que el titular sea corto. Porque vamos a poner un pedazo de titular enorme. ¿De acuerdo? Detalles. Cuando escribáis frases cortas. Que no haya subordinadas. Que nos encantan las subordinadas. Sobre todo si leéis artículos que se mandan a la revista Adventista. Y a nosotros que nos encanta enrollarnos como defecto profesional que tenemos al ser pastores. ¿Por qué nos ha quedado en la revista? Claro, porque entonces le hacemos inclusiones y subordinadas. Y cuando la persona tiene que seguir, se ha perdido. Hay que ir cerrando paréntesis. Para retomar por donde íbamos. No. ¿Vale? Frases cortas no deben de ser subordinadas. Y a ser posible que no pase de una página. Uno de uno. Si hay dos páginas, hay que indicar aquí uno de dos. Eso creo que lo pongo en el modelo. Si no recuerdo mal, está puesto. ¿Verdad? Ya lo he hecho. Uno de uno, uno de dos. Al final de la página, aunque ya estoy saltándome cosas, siempre da la oportunidad en chiquitín de que el periodista, si realmente tiene interés, pueda contactar contigo. Quien eres, tu nombre, tu teléfono de contacto y un e-mail si quieres o una dirección o lo que tú quieras. Pero, por favor, identifícate quién eres y cómo se puede poner en contacto contigo. ¿El comunicado de prensa, una sensación de dos o dos? Una. Si realmente eres dos, pero es que ese dos es por si llevas alguna foto o algo, que antes se ha juntado con un clip, mejor no ponerla. Yo lo suelo hacer porque luego el periodista, él le va a retocar. Cuanto más hagas, más te va a cortar. Ya hablaremos de la estructura pirámide invertida y todo eso. Cuanto más escribas, más te va a retocar y más posibilidades tiene de que toque lo tuyo. Pero cuanto menos escribas, él puede añadir cuestiones, pero tampoco se puede inventar. Menos te va a tocar. Más te va a respetar el mensaje. ¿De acuerdo? Seguimos. Los nombres propios, a ser posible, en negrita. Cuando haya un nombre propio, en negrita. Que la gente resalte ese nombre. Va el alcalde no sé quién. Pues ese nombre en negrita. Uy, el alcalde, miren. ¿Vale? El alcalde va a venir a la inauguración del nuevo local de la iglesia dentista en la calle. Por decir alguna cosa. Por el concejal de lo que sea. Es el nombre en negrita, los nombres propios. Es imprescindible repetir la idea varias veces en el texto. La idea principal de lo que tú quieres retransmitir, y hablaremos luego de eso. Joshua me lo enseñó, antes de estudiar estas cosas, me lo enseñó mucho Fernando Seco Marrón. Un señor, ya os he dicho que es un publicista. ¿Por qué? Porque si tú pones aquí la idea principal y lo repites aquí y aquí, el periodista puede recortar el texto donde le dé la gana, pero en alguno de los trozos se te va a colar. ¿Entendéis? Cuando cortan, editan el vídeo, porque a veces está haciendo una entrevista, hay que repetir una idea central varias veces. Porque si editan el vídeo, siempre lo editan, nunca. Le graban cinco minutos. Me acuerdo que al presidente Jesús Calvo le entrevistaron unos siete minutos de televisión. 30 horas en la televisión, solamente 18 segundos. Sí, luego, off the record, te comento. Porque justo ahí va la idea de repite esto, y a tu hijo de la familia repite esto, y esto, y esto, y esto, todas las veces que puedas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, si te cortan, que tú te garantice la idea de que has podido colar la idea principal en algún lugar. Bueno, debemos tratar al periodista, no como un tonto, ¿vale? Evidentemente, como nos gustaría que nos tratara a vosotros. Y no os enfadéis con el periodista en ningún caso. Usar signos de admiración, no los uséis. Si usáis signos de admiración en el texto, ¿vale? Eso es subjetivo. La información tiene que ser objetiva. Se ha estrellado un coche aquí, contra el pino, y es que iba a una velocidad. Bueno, lo de iba a una velocidad, pues, a tuya. ¿A cuánto iba? Había un radar midiéndolo. ¿Ha venido el perito para medir la frenada? Información. No opinión. ¿Entendéis? Entonces, el uso de los adjetivos, a no ser que sean descriptivos, que sean descriptivos, prohibido. Porque los adjetivos siempre son una percepción de lo que tú crees o valoras que ha sido. Los signos de admiración, de interrogación, preguntas retóricas, fuera. No estamos aquí haciendo un ensayo. Estamos informando. Se supone que estamos dando una información al periodista que tiene que ser de interés social, que le va a prestar un servicio a la sociedad. Ya hablaremos de cómo convertir los eventos de iglesia en noticia. Pero esto es la estructura. Y esto es lo que yo quiero que hagáis. ¿De acuerdo? Usar signos de admiración, insisto, fuera. Y si no seguimos esta pauta, estamos dando una imagen de manipulación, signos de interrogación, frases subordinadas, este tío no sabe ni lo que está diciendo. Esto no es noticia. Esto es una cámara que me están diciendo a mí para contarme algo. A mí no me interesa. A mí me interesa algo que es noticia. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues ahora lo que tenéis que hacer es esto. Esto que está aquí. Pasarlo de este papel a vuestra pantalla del ordenador. Por eso no quiero pasarlo. Para que se os fije el máximo posible todas estas cosas. Que lo entendáis, que hay un porqué. ¿Vale? Los nombres propios de falta de atención. Sin tener que leerte toda la noticia. Por eso en el proyecto que me entregaste tú te decía que te falta estructura. Te falta poner en negrita los títulos y hacer un índice más detallado en el texto. Porque te obliga a leértelo todo. Entonces, eso es imprescindible. Porque en una comisión no se van a leer 50 páginas. Van a ir así. Primer punto, me interesa esto. Segundo punto. Y palabras clave, nombres, están subrayadas. Entonces, eso ayuda a facilitar la asimilación del contenido del texto. Es un ejemplo práctico. Es un proyecto, es diferente. Pero la estructura, la idea es fácil. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿No? Pues, venga. Voy a parar este vídeo. Ah, bueno. Se me ha olvidado. La fecha, evidentemente, hay que poner aquí. Gracias. Fecha. La fecha de cuando tú lo estás mandando. Evidentemente, aquí citarás en algún momento la fecha de cuándo va a ocurrir lo que sea que tenga que ocurrir o de lo que ha ocurrido, si es post-eventum. Y, por supuesto, es para su publicación inmediata. Mira, esto todo el mundo lo tiene por defecto en la plantilla. ¿Por qué? Porque a un periódico no le mandes algo con una semana de antelación. Esto es para que lo publiques ya. Porque es candente. Esto es mi interés para ya que no quise a el preco. ¿Vale? Muy bien. Pues, venga, corto el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!